Música 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 No, 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 no. No, 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 no. Escúchame como en mi mamá para que pueda bailar así. Escucha bien donde el ritmo va, para que pueda bailar así Escucha bien donde el ritmo va, para que pueda bailar así Oye que rica melodía, que yo te traigo aquí, para que tu voz sepa que bailes así Escucha bien como el ritmo va, para que pueda bailar así Todo el mundo está gozando, vámonos para el sonar La gracia pues como ella, vamos todos a bailar Escucha bien como el ritmo va, para que pueda bailar así Cantando con esa orquesta, hoy te quiero saludar Y te traemos al roso, el ritmo y chachacha Escucha bien como el ritmo va, para que pueda bailar así El que castiga las fechas, Oscar Hernández Escucha bien como el ritmo y chachacha En el ritmo va, para que pueda bailar así ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, give the couples a great round of applause. What a great despite. Ladies, turn to the guys. Turn to the guys. There we go. Coming in third place in the Clara and the Grill 2014 D.C. Salsa and Machado Open Salsa Division is couple number 11, Ben and Mimiko. And coming in second place in the Salsa Division of the Clara and the Grill 2014 Contest, please give it up for Ka and Veronica! Of the Clara and the Grill 2014 D.C. Salsa and Machado Open is Giovanni and Bebe, number number 12! I want to thank all our judges. I especially want to give you a thank you.